Buenas tardes, compañera regidora, compañero regidor, síndico, integrantes de esta comisión de edilicia de movilidad y transporte, agradezco por atender la invitación para esta segunda sesión de la comisión que se realiza en esta sala de prensa del Palacio Municipal. Siendo día jueves 14 de noviembre de 2024, damos la bienvenida a la regidora Juliana Olea Frías, al compañero regidor Edgar López y al cíndico Nicolás Maestro. Sean bienvenidos. En cumplimiento al primer punto del orden del día me permito a tomar listas de asistencias. Cíndico Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidor integrante Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor integrante Edgar José Miguel López Caramella. Presente. El de la voz, decidido presidente. Presente. En consecuencia y con los fundamentos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se declara la asistencia de coro legal para sesionar, siendo las 13 horas con 12 minutos de este día 14 de octubre de 2024, agradeciendo su asistencia. Pasando al punto número 2 del orden del día, al que me permito dar lectura y poner a su consideración. Número 1. Lista de asistencia y verificación y declaración del coro legal. Lectura y, en tu caso, aprobación del orden del día. Gracias. Número 3, designación del Secretario Técnico de la Comisión de Conformidad, con el artículo 74, fracción segunda del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá. Número 4, lectura y discusión de aprobación del acta de la sesión anterior. Número 5, lectura y discusión de la propuesta de reforma que adiciona el artículo 141 y 157 del Reglamento para el Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, misma que se pondrá en consideración para ser suscrita por los integrantes de esta comisión. Número 6, informe de correspondencia y turnos recibidos. Número 7, asuntos generales. Y número 8, lectura y cita para la próxima sesión. Les pregunto, quienes estén por aprobar el orden del día, siempre se manifiestan levantando la mano. Una vez aprobado el siguiente punto de honor del día, pongo a su consideración, a los integrantes de esta comisión, la designación del secretario técnico de esta comisión, conforme al artículo 74, fracción segunda del Reglamento para el Funcionamiento Interno en las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, al abogado Oscar Adelán Fonseca Ramírez, aquí presente, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, por lo que queda designado el secretario técnico, a quien le pido continúe con el orden del día. Gracias. Punto número 4, 9 del día, correspondiente a la lectura y en su caso, por versión del acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta de mención fue previamente circulada de manera digital, se pone en consideración la votación económica y en un solo acto, se omita su lectura de la misma, así como se aprueba el contenido de esta en lo general y en lo particular. Por lo que les consulto, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, por mayoría. Continúe. Punto número 5 del orden del día, correspondiente a la lectura, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de iniciativa de ordenamiento municipal, que reforma y adiciona los artículos 141 y 157 del reglamento de gobierno y de administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 2024-2027, que suscribe la comisión. En ese sentido, me permito hacerles su conocimiento, como ya les fue circulado este proyecto, que es la intención presentar la iniciativa de reforma al reglamento de gobierno de la Administración Municipal de Tonalá, para poder incluir el término de seguridad vial en el nombre de la comisión y en algunas de sus atribuciones que tiene la comisión. Dando solamente como antecedente, previo a someterlo a discusión por los integrantes de esta comisión, bueno, que hace algunos meses fue aprobado a nivel nacional la Ley de Seguridad Vial, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Nacional, que es una ley marco para que todos los municipios le den, o bologuen sus leyes a nivel estatal y además le den la debida importancia a la prevención de los accidentes. Siendo que, por ejemplo, en datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica del INEGI, en 2023 hubo más de 300.000 accidentes de tránsito en las calles y carreteras de nuestro país. El 60% ocurrió en zonas urbanas, con la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, siendo las más afectadas. Decir también que en la Ciudad de México somos de las tasas más altas en accidentes viales, por eso el interés del Congreso de la Unión de haber aprobado esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial a nivel nacional y que somos de las tasas más altas con 14.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ante esto y ante el crecimiento de los accidentes en nuestro estado y particularmente en nuestro municipio, es que vemos que es importante que las tareas de esta comisión no solamente tengan el tema de la movilidad o de los modos de moverse los ciudadanos, el transporte público y sus modos de transporte, sino que le pongamos especial énfasis al tema de la prevención de los accidentes. Más aún que el crecimiento de los accidentes relacionados con otro tipo de automotores, de eléctricos, y particularmente el tema de las motocicletas, donde también, dicho de paso, el Consejo Nacional de Prevención Dice que el circular en motocicletas es 27 veces más probable que tengas un accidente que ir en un automóvil. Y en los datos que tenemos también es que la infraestructura vial que tenemos pues no está adecuada ni para las motocicletas ni para los nuevos vehículos que han surgido, vehículos ligeros y que crean una gran cantidad de accidentes. Por eso poner énfasis en este tema es visibilizar la importancia de poder regular la infraestructura, regular las velocidades, regular el que se cuente con los seguros suficientes, los seguros de prevención de accidentes, de coberturas de daños a terceros, el aplicar estrategias y políticas públicas para prevenir el fallecimiento de personas en nuestro municipio, la debida atención médica prehospitalaria y el seguimiento y coordinación de todas las instituciones del municipio. Entonces es por esto que hemos decidido proponer el que seamos la comisión en conjunto, quienes suscribamos esta iniciativa, si así lo tienen en aprobar el día de hoy, para poder presentar a la Secretaría General y darle su trámite ante el cabildo correspondiente. Para lo cual me permito abrir la discusión a este tema. Considero, bueno, porque de alguna manera, de manera pronta no estamos actualizando y memorizando estas normas del municipio, no solo en el tema del reglamento del gobierno, sino también en los reglamentos secundarios, porque lo que acabo de escuchar, el alto índice de accidentes automobilísticos, eso nos llama la atención para que también, el tema de los servicios de emergencia del municipio puedan establecer también un protocolo de ese tipo de eventos que tienen que atender, sobre todo también el tema de motocicletas, 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 también eléctricas, que bueno, ya están invadiendo de normal por la tecnología y la facilidad de adquirir ese tipo de transportes, y que también es área de atención de este tipo de eventos aquí en el municipio, llama la atención para que también establezcan protocolos para que de una manera más pronta sean atendidos, para que de alguna manera sean ciudadanos del municipio, pero que también llama la atención a tener en paz, en adecuarnos a infraestructura en el municipio, vaya poca cultura que tenemos, ciudadanos, que hacemos uso de vehículos de transporte, que muchas veces por la falta de cultura no cuidamos el tema de los motociclistas, los que andan en los zapatines, los que andan en las bicicletas, que puedan ser atendidos. Se han visto muchos accidentes ya también en el municipio, se está reflexionando en la estadística a nivel nacional, pero si lo bajamos en particular en el municipio, tenemos que dar cuenta que también ya se ha elevado el número de accidentes generados, pues, o involucrados en personas que se tardan en ese tipo de transportes. Y bueno, qué bien, porque tenemos que ir al orden de lo que sucede en el nacional, como el día de hoy, es homologar el reglamento, pero también ver secundariamente los reglamentos que tienen que ver con el Estado. Es cuanto. Gracias. Cíntico, regidora. Gracias. Bueno, de mi parte, también reconocerte por esta iniciativa de reforma, fue hecho totalmente que debemos fortalecer en el tema de la seguridad ya. Yo traigo algunas observaciones. Bueno, pues, no sé si pudiera considerarla como de seleccionar el asesor, o si pudiéramos, no sé si previamente ya se realizó alguna meta con quienes se disfrutan, en este caso como lo hicimos en la mesa de reglamentos, que lo hicimos de manera articulada con, en este caso sería pues con la dirección de, ahora dirección de movilidad, o si ya no ocupo alguna mesa previa. No, no, tú no estás a previa. Entonces, bueno, no sé si pudiera dejarme las observaciones, pero si pudieran considerarse... Sí, claro. No quieres evaluarlas si las traes. Bueno, únicamente todas van en el sentido, sobre todo en el artículo 1. Me queda claro en el nombre, y aquí estoy totalmente de acuerdo, al agregarlo del tema de la seguridad viral. Más bien es en el siguiente artículo, en el 157. Lo único es que al escuchar yo el artículo, mencionan como que nosotros como comisiones somos quienes vamos a ejecutar, al hablar de que proponer, dictaminar los ordenamientos municipales, para ordenar regular y administrar los servicios de movilidad, transporte. Ahí yo únicamente me gustaría dictaminar las iniciativas que van en torno a los temas de movilidad, a los ordenamientos municipales. Todas van en ese sentido. O sea, nada más ser agregarles para que no suene como que nosotros somos quienes vamos a ejecutar los trabajos, sino únicamente vamos a ordenar, sí, pero en torno a las iniciativas que emanen de los temas que tengan que ver con transporte y seguridad. Sí. Podemos agregarle abundar en el tema de que no solamente sea ordenamiento, sino que diría respecto a las iniciativas y dictamen. Son tres artículos nada más, es en el artículo 1, en el artículo 2 y en el 3. Ah, sí, en el 3. Entonces, si pudiéramos... Sí, lo anexamos. Lo anexamos, sin problema. Lo anexamos de que sea una iniciativa colectiva, en la sociedad autónoma, en la sociedad autónoma, en la sociedad autónoma, en la sociedad autónoma, en la sociedad autónoma. Justamente es eso y pues, de ahí es más, reconocer que el regidor presidente, que de verdad entonaba que estamos muy carentes de este tipo, sobre todo de reglamentos y de generar un reglamento para una mejor, que es la de todos a todos nosotros. Y felicitarle, regidor, nuevamente. Muchas gracias, Regidora, y lo anexamos a la ventana final. Gracias. Gracias, Regidor Presidente, mis compañeras, compañero. De mi parte, lo analizamos, veo con buenos ojos la integración del término subgrabial, es súper abundante investigación, creo que coincidimos todos con la necesidad de un orden, pero particularmente hay algo que me preocupa, y es que el área de movilidad se vuelva solo un área recaudatoria, y que no sea el rector donde estamos nosotros ordenando el municipio en el canadial. Yo sí quisiera hacer especial énfasis en ello, porque hemos vivido en otros negocios, en otras administraciones, donde luego se vuelcan solo a lo recaudatorio, y a nuestros habitantes y ciudadanos de Tonalá, claro que les pegan el bolsillo, claro que en el primer y segundo cuadro hay quienes expresan que les están afectando de manera directa en su ingreso, en su economía, en su negocio, y yo sí quisiera solo puntualizar que no estemos dando herramientas que luego no podamos controlar. Ese es el único paréntesis que yo abriría en la integración de seguridad real, por lo que mencionabas de revisar que tengan seguros de daño en terceros, por todo el orden, que lo entienda cuando la infraestructura de movilidad se requiera, pero que sí seamos cuidadosos y que también seamos responsables desde esta comisión, que cuidemos que no solo se vuelque en un tema recaudatorio. Esa sería particularmente mi observación, y pedirles que así lo manifestemos. Y el segundo punto, que me gustaría mucho hacer este énfasis en el fomento a la cultura vial, porque estoy consciente que el tema vial no solo es de ordenamiento, no solo es de infracciones, no solo es de multas, sino también es de concientizar a nuestros habitantes, a nuestros comerciantes, a nuestros turistas, a toda la gente que nos visita, y ahí me gustaría que hiciéramos una especial énfasis también en cómo atraemos, como bien lo dices abajo, la asignación de recursos para implementar esta infraestructura que yo quisiera que puntualizáramos en la cultura vial. Posteriormente me gustaría poder incluir también temas de horarios, temas de derechos de día, temas de cambios incluso de día en cuanto a algunas calles centrales, pero en esta primera iniciativa, regido presidente, estamos de acuerdo y cuento con mi apoyo. Gracias, te felicito por la dicha integración. Gracias. Yo quisiera solamente agredir que a lo mejor, digo, con la participación de los tres integrantes que me anteceden en la voz de la comisión, se complementa el tema del espíritu, ¿no? Uno lo que dice el cívico es que, y tiene que ver con lo que, o sea, es tu regidor, que tendrá que, esto es solamente la comisión, y la comisión tiene facultades, y ahí viene la licencia de la regidora Liliana, solamente tenemos facultades de poder modificar los reglamentos y de proponer el que se revise en las políticas públicas, el que se revise el tema de los programas de escultura vial, etcétera, etcétera. Esa es otra facultad nada más, no podemos ir más allá. Creo que la propuesta que hace la regidora de reforzar, clarificar más bien el tema de hacia dónde va la iniciativa es apegándonos a nuestra facultad que tenemos como comisión, en virtud de que no tenemos ninguna facultad ejecutiva, solamente somos legislativa, ¿no? El tema de poder proponer, registrar, aprobar los dictámenes, y iremos hacia donde dice el cívico, y creo que es la parte que comentas tú, regidor Edgar, que es el poder revisar los demás ordenamientos. A partir de que ya la comisión tiene esta facultad, tiene ya, menciona este tema de la ciudad vial, pues vamos a meternos seguramente al reglamento de movilidad, a ver dónde está contemplado todo lo que tú dices, el tema de la prevención, el tema de cómo se va, hasta dónde son nuestras facultades como ayuntamiento, o sea, hasta dónde sí podemos revisar el tema de seguros o algo así, por ejemplo, que es un tema que está conveniado con el gobierno del Estado, habría que ver hasta dónde sí son nuestras facultades, y hasta dónde no, conforme al 115 constitucional, pero ya teniendo el concepto en la comisión, nosotros podemos proponer que se revisen esos temas en otros ordenamientos, ¿no? En otros ordenamientos que sí son ejecutivos, ¿no? Y que le competen al poder ejecutivo del municipio, ¿no? Si no hubiera ninguna otra intervención, pregunto si se declara agotada la discusión de este tema, y si es así, les pregunto, los que estén por la afirmativa de que se suscriba de manera conjunta a dicha iniciativa, y se le dé turno a la Secretaría General para que se mande al Pleno del Ayuntamiento, sírvanse a manifestarlo levantando la orden. Ante lo anterior, se instruye a la Secretaría Técnica para que le dé el trámite correspondiente. Continúo, secretario. Punto número 6 del orden del día, correspondiente al importe de correspondencia y turnos recibidos. En este punto yo quisiera dar cuenta que recibimos un oficio de la Secretaría General, número CIGRDL-008-2024, con cajas de archivo correspondiente a las minutas convocatorias de la Comisión de Movilidad de la Administración pasada, mismas que una vez hecho el análisis de esta documentación, y siendo temas que se trataron en la Comisión, en la Administración 2021-2024, y una vez de verificar que son asuntos de trámite, de mesas de trabajo y de dictámenes que ya están completamente concluidos, se solicita la autorización de los integrantes de esta Comisión para que sea remitido en su totalidad al archivo municipal. Siendo así, si no hay alguna opinión, les pregunto si están de acuerdo, si no se manifestaron levantando la mano para poder enviarse en su totalidad todas las cajas que contienen los archivos de temas ya concluidos por parte de la Comisión anterior de Movilidad y Transporte de este municipio al archivo municipal. Si es así, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Se aprueba? Adelante. Séptimo punto, Lorena, Día, relativo a asuntos generales. ¿Algún asunto general? Ninguno, gracias. De mi corte, sí. Adelante. Quiero primero felicitarte por la mesa de trabajo que tuviste invitarnos, donde invitarte también a personalidades de la Secretaría del Transporte, hacer un especial énfasis y preguntarte si hay alguna comunicación, si ha habido alguna respuesta de la Ruta 809, que es el tema que particularmente nos han estado ejerciendo presión los vecinos y que soy vecino de la zona. Y bueno, solo es en particular este punto saber qué es lo que acontece, si vamos a tomar examen en junta como comisión o qué es lo que sugirieron los invitados de ese momento. Bueno, gracias. No ha habido respuesta. Nos han dicho que han estado hablando con los concesionarios de la ruta y que ellos ven difícil que sea esta misma ruta la que presenta el piso. Están analizando, según nos comentaron, inclusive todavía esta semana, nos mandaron información respecto al tema de mi macro. Se las voy a compartir. Pero nos dicen que están analizando que se pudiera estar la ruta 51. Pero no hay una acción ya concreta para resolver el problema. Entonces tendríamos que tomar cartas en el asunto y presionar más fuerte. El tema es que como ya están preparando la entrega-recepción, pues también vemos que va a ser publicado que quienes ya se van puedan tomar alguna determinación en estos últimos 15 días, ¿no? De la admisión y respuesta no estemos bastante. Aunque ha habido muy buena comunicación con el arquitecto David Villa, nos lo ha estado respondiendo porque le hemos estado preguntando, pues prácticamente ya está por arrancar el tema de mi macro hasta la estación Conejo. Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar por ahí los videos que nos mandan de una información respecto a este tema. Pero, pues así la respuesta sería que no lo han resuelto, ¿no? Esa sería la respuesta. Te agradezco, señor presidente. Y si me permiten, y lo tienen también, pues vamos haciendo empleo de manera formal para que luego tengamos como poder hacer presión a la siguiente administración que al final de cuentas, pues los vecinos de Tonalada no tienen ninguna contravenida a lo que una nueva administración llega o se va. Y lo que sí es que estamos viendo, pues esa necesidad imperante. Grave. Sí, claro, la vez, por supuesto. De acuerdo. ¿Algún otro señor? Gracias. Tengo que informarles respecto a dos temas. Un tema es el tema de la inauguración del tema de Bimacro, que está ahí a punto. Prácticamente ellos dicen que la próxima semana se inaugura. Y que les comparto un video que me instigó el arquitecto David Villa, que es donde se va a regresar todo el video. El video inédito todavía no es oficial, no sale a la red, pero sobre el periférico al llegar a la altura de, está en frente de la gasolinera, precisamente donde surten la gasolina, inclusive en principio, ahí en frente de, a ver si llegará a ser un urillo por ahí, ahí se va a dar, ahí se va a dar, ahí se va a dar hasta la boica, ahí llega. La verdad es que ya les preguntamos, ya estaba más o menos planeada que se iba a ser la solución, la troncal se resorna de ahí. Y la C01, la alimentadora que da servicio desde Tabachines hasta la Quepaque, va a continuar igual por el lado derecho. Va a seguir funcionando normal. La alimentadora que tenemos ahorita, que presta el servicio ahorita con camiones normales de 12 metros, esa va a seguir igual la alimentadora. Solamente el canil troncal, que son los articulados, va a ampliar su recorrido a las tres estaciones, a la de Juan Pablo II, a Totonilco y Conejos o San Gaspar. Y adelantito de la San Gaspar está ahí un semáforo donde se va a ir una gasolinera, y ahí se va a retornar, ahí se va a dar la vuelta, para revisar la trocal. ¿Va a ser un servicio masivo? ¿Y la alimentadora va a estar...? Por el lado derecho. ¿En el pago del transporte? ¿Le va a permitir a la alimentadora...? ¿El transbordo con el corduco? ¿El transbordo con el paciente? Yo creo que la alimentadora, digo, no nos lo va a comentar, pero la alimentadora tendría que convivir en la última terminal para la gente bajarla de la misma estación, pues, ¿no? O sea, ¿verdad? Que se suban a la alimentadora con el transbordo que usted menciona así, ¿verdad? Yo creo que nos invitan a la vida de eso. Así es. Y adicionalmente nos hicieron llegar a la propuesta de que ya, nos dijeron, oye, pues ya vamos a circular todas las demás rutas de transporte convencional por la lateral del periférico y la colonia salió así. Y entonces les dijimos, sí, no más que martes, sábado y domingo hay un problema, ustedes tenemos ciencias. Y si tú las metes a fuerza, pues, no vas a crear un problema. En la primera semana te van a parar el transporte de los comerciantes. Y entonces me enseñó, me compartió inclusive el mensaje que él les mandó a los transportistas diciéndoles que la indicación es que tomen el mensaje que les mandó a las líneas de transporte por su conducto para que ellos tomen las laterales los días que no hay tianguis, pues, y se vayan por los carriles centrales los días que hay tianguis, ¿no? Para evitar ese conflicto social. Porque les digo, va a ser muy difícil, no hay donde removerlos o algo a los otros comerciantes. Entonces, decía nada más que si los apoyamos, yo creo que eso va a ser en las partes ejecutivas que van a tener que poner de acuerdo a la supervisión como en los domingos que suponen los vehículos allí, ¿no? Porque se va a ver un cohesionamiento grande. Al estar ya cerrado el carril confinado del lado izquierdo, más el transporte convencional por los carriles centrales, va a quedar prácticamente un carril, pues, para un vehículo particular. Va a ser muy complicado. Entonces, nos pidieron que vieran como el tema de la coordinación para que los ciudadanos te han ido, pues, y dice el tema de que no haya vehículos detenidos al lado derecho. Entonces, vamos a pasarle la información a las áreas operativas del municipio. Ya se lo pasamos al área de comercio, pero se lo vamos a pasar al área de movilidad. No sé si hay algún asunto, vale más. Continúe, secretario. No existe ningún asunto general más. Pasaremos al octavo y último punto de ruedas del día, que es clausura y cita para la próxima sesión de la comisión. Gracias. Para dar cumplimiento al octavo y último punto de establección en el ruedas del día, se deja ahí estar la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, será proclaturada la presente sesión ordinaria de la comisión de movilidad y transporte, siendo las 13 horas con 37 minutos de este día 14 de noviembre de 2024. Agradeciendo de antemano su participación. Gracias por estar, gracias. Gracias por estar. Agradeciendo de antemano su participación.